Ok, jóvenes, vamos a continuar con la ley de voltaje de Kirchhoff. En este primer ejemplo nos piden dos voltajes, el voltaje AE y el voltaje S. Entonces, comenzamos. Tenemos este voltaje que consta de esta fuente, dos fuentes independientes y tres resistencias R1 y R2. Y las otras dos ni nombre le pusimos, no tiene caso. Entonces vamos a usar nuestra ley de voltaje de Kirchhoff, como es mi costumbre, en el sentido de las manecillas del reloj. Noten que el voltaje AE es este y el voltaje S es este. Ok, y bien, para encontrar el voltaje AE, lo que vamos a hacer es hacer, voy a ponerlo de manera punteadita, digamos. Bueno, no punteadita, vamos a hacer, podemos hacer este trazo, miren. Ahí está ese trazo, ese lazo. Luego es el más corto que se me ocurre, podemos hacerlo de otra forma, pero este es un pequeño. Entonces hacemos ese AE, lo voy a hacer en el sentido de las manecillas del reloj. AE más 10 volts. Ok, entonces voy así, y luego para allá, ya están los 10, y luego subo, ¿sale? Como entro por la terminal negativa, es menos 24. Y con eso regreso a la A, y eso es menos 10, más 10 menos 24 igual a 0. Y despejo a E, y me da 14 volts, y ese es el resultado. ¿Sale? Vamos a bajarle un poquito a los doors. Música de fondo. Ahí me dicen qué opinan si la quito o la pongo. No sé si acercas a escuchar, pero... Para que no suene tan bastante, solo a mi voz. Bueno, para B, E, C, hacemos lo mismo. En mi opinión, voy a cambiar de color, ¿eh? Aquí lo que deberíamos hacer es hacer este de aquí, miren. Aquí lo vamos a hacer contrario a las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque E, C, por la dirección que se marca, es mejor hacerlo contrario a las manecillas. Primero E, y luego C, y eso implica ir antihorario. Entonces, B, E, C, más 12 volts. Estamos en la parte de arriba, la parte horizontal, la fuente, menos 16, que sería R1. Más BAE, que ya sabemos cuánto vale, y ya regresamos al nodo E, que es de donde empezamos, ¿verdad? Igual a cero. Entonces, B, E, C, va a ser igual a más 12 menos 16, que era menos 4, pero pasa positivo. Menos BAE, que es 14, o sea, hace menos 10 volts. Y con eso, ya tenemos nuestra segunda respuesta. Y ya terminamos este primer ejemplo. Ya vieron cómo es de sencillo, si tenemos mucha claridad en la cuestión de los signos. Ahora hagamos la KBL de ABDA. Otra vez, tenemos aquí un circuito. Aquí tenemos dos mallas o dos lazos. ABDA sería este, ¿verdad? Vamos a hacerlo como el profesor le parece hacerlo, que es horario. Empezamos en A. Entonces, hacemos más BR1, más... Esto no se hace, perdón, déjenlo borro. BR2, menos BS, igual a cero. Y esa es la de ABDA, ¿no? Aquí, para no tener valores, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Y para... Ay, esa reglita la quitamos. Y más... Y la de BCDB, que sería esta, ¿no? BCDB. Pues empezamos en la B, ¿no? Como dice ahí. Sería 20BR1, más BR3, ¿sí? Menos BR2. Y, pues, eso igual a cero, ¿no? Porque volvimos al inicio, que es a la letra B. BCDB. Y, pues, esa es la ley de voltaje de Kirchhoff, la KBL, para esa segunda malla o lazo. Pues ya, eso es todo realmente. Al no tener números, repito, no podemos hacer nada más. Bien. Pasamos a los siguientes ejemplos. En el ejemplo que sigue, ya tenemos valores... Más valores, ya tenemos valores, este... Numeritos. Entonces, podemos calcular los voltajes que nos piden. Nos piden... AD, AC y BD. Entonces, para encontrar AD... Podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. O, yo quiero que comencemos, vamos a hacerlo en rojo, a practicar el tema de las subidas y las bajadas. Entonces, dado que la referencia es D, vamos a practicar subidas. Entonces, D es el piso, vean. ¿Ok? D es el piso. Entonces, vamos a subir desde D, vamos a subir hasta A. Podemos subir tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. La subida más fácil es por el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, vamos a subir por el lado izquierdo. Y la subida es de 12 volts. ¿Ok? Entonces, BAD... Ay, Dios mío. Esto de la raya chistosa no lo hagan. Es para circuitos 2, perdón. BAD es 12. ¿Ok? El signo es bien importante. El que sea de menos a más, quiere decir que subimos. Entonces, es 12 volts positivos. ¿Ok? Recuerden, el que sea de menos a más, literal. Si yo voy de menos a más, es que subí, ¿no? Hasta, digamos, en sentido común, significa eso. ¿Ok? Si nos vamos del lado derecho, vean que es lo mismo. Fui de menos a más, 2. Luego de menos a más, 4. Entonces, menos 2. De menos a más, ya voy 2. De menos a más y 4 son 6. Y los otros 6, que también es de menos a más, son 6 y 6 son 12. Entonces, de ambos lados se cumple que subí 12 volts. ¿Ok? Bueno. Para BAC... Nuevamente, mi referencia ahora va a ser C. Aquí es más rápido irnos por este lado. Entonces, vamos a subir de ese lado. Subo 4. Subo porque es de menos a más y subo 6. Entonces, subo 4, subo 6. BAC es igual a 10 volts. ¿Ok? Y luego, BVD. Voy a ir de aquí para acá. Pueden subir del lado que quieran. En este caso, vamos a hacerlo por ambos lados. ¿Está vale? Entonces, vamos primero a hacerlo de este lado. Fíjense cómo voy de más a menos. Es decir, bajo 4 volts y luego bajo 2 volts. Entonces, el voltaje BVD es igual a menos 6 volts. Disculpen. Me retracto. Lo vuelvo a hacer. Disculpen, ¿eh? Cometí un error que ustedes deben ver inmediatamente. Nunca dije cuál es mi referencia. Entonces, voy a borrar aquí la flechita. Mi referencia es esta. Entonces, yo pongo aquí, este, ¿dónde estás? Goma. Esta es mi referencia. ¿Sale? ¿Sí? Falso, ¿verdad? No, 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 no. Doble, doble, doble error. Esperen. Vamos a quitar. La referencia es la D. Entonces, la referencia está aquí, ¿verdad? Y subo para acá. Importantísimo. Qué bueno, bueno. Más vale que me equivoque aquí. La referencia es la D. Entonces, yo subo hacia B. Entonces, puedo subir del lado. Puedo hacer el cálculo desde el lado derecho o desde el lado izquierdo. Vamos a subir desde este lado. Entonces, ahora sí, BVD. Subo 2 y subo 4. Entonces, el voltaje son 6 volts. O puedo subir del lado izquierdo. Subo 12. Subo estos 12. Pero bajo 6. ¿Ok? Lo cual sería subir 2 y bajar 6. Son 6 volts. Ambos, obviamente, son iguales. ¿Ok? Entonces, esto es también la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero ya es una forma más técnica, más ingeniería de usarla. La ley de voltaje de Kirchhoff y la KCL, la de corriente KBL y KSL, son mucho más físicas. La ley de voltaje de Kirchhoff es un enunciado de la ley de conservación de la energía. Porque estamos conservando un potencial, un potencial eléctrico, energético. Por eso es que es un enunciado alternativo de la ley de la conservación de la energía. Mientras que aquí, como les acabo de explicar, es una aplicación mucho más ingeniería. ¿Sale? Vamos a hacer entonces ahora el ejemplo 4. Vamos a hacerlo de la misma forma. Véase. Para que vean cómo lo podríamos hacer usando ley de Kirchhoff. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacer la malla aquí. ¿Ok? Nada más que vamos a hacerla en la dirección. A ver, espera. Sería así, ¿no? Vamos a hacerla en la dirección antihoraria. Entonces sería, para BAC, sería BAC, recuerden que la flecha indica cuál es el positivo, ¿no? Esto es BAC. Más 6, ¿sí? Ah, pero profe, espérese tantito, ¿cuál es el voltaje aquí? Ah, eso no se los puse. Qué bueno que alguien, espero que alguien ya se había, hubiese dado cuenta antes. Aquí es más o menos 10 volts. Nos falta la polaridad, ¿verdad? Si no, no se puede hacer. Sigamos. Menos 10 volts. Y esto implica que BAC es igual a 4 volts, ¿verdad? Así es como se haría con ley de voltaje de Kirchhoff. Pero, si lo hacemos con la técnica de las subidas y bajadas, yo me doy cuenta de que mi referencia es E y de que voy a subir hacia A. Sí, la flecha ya la marqué. Entonces lo que digo es, ¿me puedo ir por la izquierda o por la derecha? Vamos a ir ahora por la izquierda, a unos de este lado. Entonces BAC es igual a bajo, fíjense que aquí se baja 8 y subo 4, bajo 8 y subo, perdón, bajo 8 y subo 12. Es decir, si bajo 8 y subo 12 son 4 volts, que es lo mismo que aquí. Hagamos ahora B de B con azul. P de B, donde B es mi referencia. Y voy a subir A hacia aquí, ¿verdad? Entonces puedo subir nuevamente por cualquier lado. Vamos a subir por el lado de los 6 y de los 8. Entonces, si se dan cuenta, subo 6 volts, pero bajo 8 volts. Por lo tanto, la respuesta es menos 2. Subo 6 y bajo 2. Subo 6 y bajo 2. Y así de fácil. Entonces esto de las subidas y las bajadas de voltaje es lo mismo que la ley de voltaje de Kirchhoff. Pero ya es una forma mucho más ingenieril de verlo que en el trasfondo sigue siendo la ley de la conservación de la energía, que es la KBL. Pero repito, viéndolo desde una perspectiva de la ingeniería. Y bueno, hagamos estos últimos para ya concluir como que somos unos grandes maestros. B a D. Referencia D. Vamos hacia A. Vámonos por un lado de las fuentes. Bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces esto es menos 6 más 4 menos 24. O sea, C... Es menos 30 más 4, ¿no? O sea, C... Menos 26. Según yo. Menos 6 más 4. Ah, pero espérense. Aquí su profesor debe tener cuidado. Subí. Bajé. Cuidado con esa técnica, ¿eh? Eso porque eso... La verdad es que siempre lo hago mental. Por eso es que siempre... Eso es como lo que... Subí, pues significa más 6. Más 4 es... Bajé. Subí es positivo. Entonces es 26 volts, ¿no? Ya ven, a veces que hay que tener cuidado con las técnicas así tan sencillas. Porque uno la puede ahí medio regar. En el segundo caso, la referencia es... ¿Qué te pasa? ¿Por qué borras? La referencia es B. Entonces ahora es de aquí. Es mi referencia. Y voy a E. Entonces es así. Voy a subir. Subamos por este lado. Entonces subo 24, fíjense. Subo 24 volts. Las fuentes de voltaje consideran ustedes unas bombas de cargas. Cuando dice menos más, lo que estoy haciendo es subirlas. Las subo a una altura... Recuerden que eso de altura es así como una... Es como una analogía, ¿eh? Las cargas las subí a una altura de 24 volts. ¿Sale? Entonces ahora están a 24 volts. Con respecto al punto B. Pero en la resistencia, ese más menos quiere decir que se caen 6 volts de altura. Por eso dice menos 6 aquí. Y luego en la siguiente resistencia, se caen, por eso es más menos, se caen otros 8 volts. Entonces 24 menos 6 es menos 8. Resulta en que la altura en que queda en el punto final, que es E, es de 10 volts. Y en nuestro... Creo que es nuestro último ejemplo. Es BBD. Es decir, referencia D. Y el punto alto es B. Podemos ir por cualquiera de los dos lados. Aquí está... ¿Dónde estoy? Tú ya me perdí. Ah, sí. Aquí está. Aquí, por lo de la fuente dependiente, el hacer la técnica de subir-bajar ya no es así como que tan sencilla. Entonces, cuando eso pasa, siempre podemos regresar a la ley de voltaje de Kirchhoff a la KBL como debe ser, ¿no? Hacemos lo que le llamamos la ecuación de lazo, la ecuación de la malla, y la escribimos. No pasa nada, ¿no? KBL menos 12, empezamos aquí en el nodo D, menos 12 más BR1 más 1 volt más 10 BR1. Y como ya llegamos al final de 0, se dan cuenta que hay una incógnita, BR1. Por eso mejor la hicimos, porque esa incógnita no la conocemos. Pero BR1, pues son 11 BR1, ¿no? Y eso es igual a 11, porque menos 12 más 1 es menos 11. Pasa del otro lado positiva. Por lo tanto, BR1 es 1, un volt. Entonces, ya conozco cuánto vale ese BR1. Entonces, ahora sí ya puedo utilizar mi técnica de subir-bajar. Para ir de D a B, voltaje desde B a D, es que subo 12 y bajo esto, es decir, bajo un volt. La altura a la que quedo, el potencial, es 11 volts. Subo 12, bajo un volt. Y con eso, la KBL, ya va a ser Cusclan casi, casi ahí. La ley de voltaje de Kirchhoff, ya la tengo así dominada y ya es pan comido. Y con eso espero que así sea. Bueno, pues muchas gracias. Bye.